No somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenado Si esto ya no lo puedo creer No puedo creer que me hayan dejado el terreno de vida así Nunca te voy a hacer una cosa así Si te parece que en mi vida te gusta un poquito más de lo que querés admitir Me parece que compraste las entradas para una película provocada Y esta no es una comedia romántica ¿Ah no? No ¿Y cuál es tu película que me voy a dar? Tus ojos nunca ventilan Pero ese ruido blanco Es un alarme en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seré nuestro No seas tan cruel No seas tan cruel ¡Gracias! 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 Una historia que empieza, a la hora que se me pasó Si aquí no vuelve a pasar Si aquí no, una estrella para cantar No puede, dejen de nos dar Una canción reciente, ¿de quién será? ¿Quién será? Gracias 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 Gracias